Es lo que pretendíamos, es lo que luchaba nuestro abogado, y bueno, ahora tener que esperar hasta el 13, pero bueno, estamos conformes. El hecho de que no hayan estado presentes las asesinas en el día de hoy, ¿demuestra otra falta de respeto, otro hecho de que nunca les importó Lucio? Sí, seguramente sí, así fue, porque en todo el proceso ellas eligieron estar en determinados momentos, y obviamente cuando vinimos a declarar nosotros como familia, bueno, no estaban, y ahora tampoco, así que sí, eso muestra de lo que son y lo que creo que se deben sentirnos. ¿Qué pasó por dentro tuyo cuando escuchaste el fallo? Bueno, un alivio, un alivio, tenía esto, me ayudó todo el tiempo, y nada, ahora tengo que esperar un tironcito más hasta el 13, pero bueno, estamos. ¿Cómo fue esta noche? No, hasta el 13 no vamos a tener paz. No, no, de hecho, este es un sufrimiento que convivimos todos los días, hace un año, dos meses y días que estamos sufriendo, pero bueno, esperando esto, el día de hoy es muy importante, y bueno, ahora hay que esperar hasta el 13. ¿Cuáles son las sensaciones en relación a la absolución de Magdalena por lo que es el abuso sexual? Seguramente nuestro abogado lo explicó, yo en temas legales no entiendo mucho, pero bueno, sé que si tiene que revertir la situación lo va a hacer. Silvia, con respecto a que permanecen juntas, por lo menos, cumpliendo esta condena. Sí, eso es algo que pedimos desde el día uno, pero bueno, no se pudo hacer, tampoco entendemos en temas judiciales o de seguridad, como quieran llamarle, pero para nosotros es una impotencia que hayan estado juntas todo este tiempo. Sé que a partir del 13 seguramente no va a ser así. ¿Cómo fue esta noche? No, no, la noche fue sin dormir, los dos conteniéndonos, levantándonos cada dos o tres horas, hasta que llegó hoy, pero bueno. Silvia, a partir de ahora cambia un paradigma, ¿no? Se está tratando de aprobar la ley Lucio, o sea, puede llegar a ser un cambio histórico en nuestro país. ¿Te da algún tipo de alivio eso? Histórico es todo lo que ha pasado en cuanto al hecho, lo doloroso, pero seguramente nosotros venimos luchando, todos los 26 hemos venido haciendo marchas, haciendo pedido de justicia y también por la ley que lleva su nombre, porque consideramos que hay muchos chicos que se han violentado si no tienen por qué pasar por lo que están pasando. A partir de allí ha surgido la asociación Lucio Poi, han tenido el apoyo a un montón de entidades de derechos humanos, hay un montón de gente afuera, realmente han marcado una bisagra a través. Sí, exactamente, estamos para eso, nosotros quisimos transformar nuestro dolor en lucha y lo estamos haciendo día a día, luchando para los chicos, básicamente, por eso hay una asociación civil sin fines de lucro y por eso queremos que la ley salga pronto. ¿Cuál es el mensaje para las autoridades funcionarias que tienen poder de decisión en la materia? Mira, seguramente lo primero y principal es cuidar la integridad de los chicos, es imposible no hacerlo, entonces el sistema ha fallado con respecto a muchos aspectos con Lucio, no queremos que vuelva a ocurrir, que no haya otro Lucio en el mundo. ¿Qué le sucedió cuando se enteraron del caso de este niño de general Pico que está internado, luego de haber recibido también una feroz bolquiza por parte de familiares? No, no sé, conozco el caso, pero bueno, estamos abocados a esto, hace días que estamos con esto y sí, me enteré y ojalá se pueda solucionar, yo pienso que hay que rescatar al chico primero y principalmente.